Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Me invitaron a rumbear con los rumberos del barrio. Saludos mi gente, aquí estamos en el estudio de Luisito Gómez, con Boricua Legends, Pedro Pocholo II, Luisito Rubén Flores y el padre y la leyenda de la salsa, Alberto el Canario, para que él te diga un poquito de esta producción. Bueno, un placer, sinceramente, esta producción es una producción que se lleva a cabo en las manos de mi gran hermano Pedro II Pocholo, queridísimo amigo de muchos años, músico grandioso de aquí en la ciudad de Nueva York y también de Puerto Rico. Y pues hace tiempo que me extendió la invitación para que nosotros pues realizáramos uno de los temas y ha llegado la hora, como dice el disco mío. Entonces, en este disco pues estamos pues colaborando en esta producción de Pocholo y me ha tocado un tema escrito por Charlie Donato, que se llama Paracatín Bambá. Paracatín Bambá, que vamos a montarle la voz en estos instantes, así que van a poder disfrutar de esta esencia, de esta música que es parte de la raíz nuestra y es salsa de la buena, de la dura, de la de calle, de la de batey, de carajones, de esquina. Nada, disfruten esto, gracias a Luisito por siempre brindarnos sus estudios para así pues nosotros poder realizar producciones con calidad. Así que, en nombre de todos los que estamos aquí presentes, José Alberto del Canario, disfruten de este sabroso disco que muy pronto tendrán a la venta. Pocholo. No, para mí, tú sabes que, como yo siempre he dicho, tú eres uno de los jefes mejores que yo he tenido. Anda por caray, lo digo. No, es la verdad, la verdad, hay que decirlo. Y cuando yo llegué de Nueva York fue que me dio mi primera oportunidad y viajé el mundo con doña Celia Cruz, que Dios la tenga en gloria. Y esta es la escuela y siempre me ha mantenido con comunicación con José Alberto y me siento orgulloso de que esté conmigo y con Rubén Flores para este tema, para Paracatín Bambá, arreglo del maestro Javier Fernández y letra de Charly Donato. Así es. Vámonos a lo que vinimos. Dale, arranca. Rubén, ¿quiere decir algo? No, está bien, está bien. Bueno, familia, pronto va a salir al mercado Boricua Legends featuring José Alberto el Canario, la leyenda de la salsa. Gracias. Dale, vaya. Paracatín Bambá, rumbero ven a bailar, rumbero, 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 vente que te invito a bailar. Paracatín Bambá, rumbero ven a bailar, cuando escucho un tambor y una campana, el negro se enciende de verdad. Paracatín Bambá, rumbero ven a bailar. Paracatín Bambá, Paracatín Bambá, el que quiera que se pare y se ponga a amasar. Paracatín Bambá, rumbero ven a bailar, rumbero de la esquina caliente, ven que el canario aquí te va a cantar. Abre, abre, abre. Paracatín Bambá. Paracatín Bambá, para que baile con tu levantar. Paracatín Bambá, rumbero bueno, rumbero malo, echa pa' acá. Paracatín Bambá, tú no ven, tú no ven que el canario aquí te va a cantar. Paracatín Bambá, todos los rumberos quiero invitar. Paracatín Bambá, para que baile con tu levantar. Paracatín Bambá, para que baile con tu levantar. Paracatín Bambá, y se agarra la campana, te pone a gozar. Paracatín Bambá, para que baile con tu levantar. 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 ¡Y que vive la salsa!